de vida. Voy a dejar en uso la palabra al ministro de del ambiente, de perdón, de justicia, para que nos hable sobre las modificaciones del código penal para el combate a la minería ilegal. Buenas tardes, el día de hoy se ha aprobado la reforma del código penal a través de un decreto legislativo que inserta en la normatividad sustantiva el delito de minería ilegal con una pena no menor de cuatro años hasta ocho años en su base típica y en su forma grabada con penas que van más allá de ocho años hasta diez años. Se tratan de un tipo penal nuevo en el sistema penal peruano que va a permitir la interdicción a nivel ya sustantivo penal para poder afrontar el fenómeno delictivo que está vinculado al crimen organizado, vinculado a la minería ilegal. La reforma está planteando también un aspecto muy importante que queremos resaltar que es la posibilidad de que las personas que están insertas en estos crímenes, en estos delitos que van a ser a partir del día de su publicación, que puedan abandonar la actividad delictiva, con lo cual el Estado ya no los va a perseguir y puedan dedicarse a otras actividades. Del mismo modo, si fuera el caso que estas personas están incursas en estos delitos y son acusadas por la fiscalía, que puedan en el plazo de ciento veinte días a partir de la vigencia de la ley, también apartarse de estos de estos ilícitos penales y plantear una formalización distinta o una o el desarrollo de actividades distintas a la minería ilegal. En segundo lugar, se ha aprobado la el decreto legislativo de pérdida de dominio, que va a permitir también una lucha contra la criminalidad organizada a efectos de poder perseguir los bienes de las personas que cometen ilícitos penales en agravio del Estado. Los delitos vinculados a minería ilegal, como son corrupción, como son tráfico de drogas, delitos aduaneros, de fraudulación tributaria, están insertos también en la modalidad de pérdida de dominio, que es un procedimiento a través del cual el Estado puede incautar y decomisar bienes que tengan origen ilícito. A partir de esta ley, se está creando un importante organismo que se llama la Comisión Nacional de Bienes Incautados, a través del cual se va a poder efectivamente decomisar e incautar productos ilícitos, bienes, efectos provocados por el delito, y que esto pueda ser administrado por un organismo. Esto va a implicar la función de varias entidades que hoy día administran bienes incautados, como es el caso de la Oficina de Control de Drogas, o FECOT, el PEDADOI, y otras entidades que van a ser administradas, repito, por esta institución, o esta entidad, que va a funcionar en la presidencia del Consejo de Ministros, llamada Comisión Nacional de Bienes Incautados, a través de la cual se van a poder administrar mejor estos bienes, registrarlos, evitar corrupción, porque también hay que decir que existe también un tráfico de bienes del Estado incautados, y evitar esto. Esto es un duro golpe también al crimen organizado, a través de una nueva entidad, a través de una nueva forma y nuevos procedimientos que van a permitir la mayor eficacia en la lucha contra el delito. Muchas gracias, ministro. Como pueden ver, aquí se ha modificado el código penal, y también se ha establecido el decreto legislativo para la pérdida de dominio, dos herramientas muy importantes para la lucha contra la minería ilegal. Voy a...